Se escapó el águila real, como lo había prometido Se escapó el águila real, como lo había prometido Una ley de la tierra, jamás lo me da cautivo Su destino era dosis Verdecita, todas que ya están aquí llegando, ya están todos señores Verdecita, todas que ya están todos aquí, señores El control de los aires, porque de veras podía Piloteando sus turbinas, de la muerte se reían El control de los aires, mientras le duró la vida Hagan sus cuentas y líderes, los que ponían los militares Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía Lo siento mucho primito, no podrán extraditarme Voy para el guamuchilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro, con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilates, y adoración de sus hijos Nave 727, a gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco, de hacer un viaje al olvido Y dejarles la tarea, a ver cuando dan conmigo